¡Oh! Vamos, es que no se vea, es que la oficialía mayor para que revise este tema, ¿le parece? Le voy a agradecer a que está mi cargando, parece que se dice, ¿mande usted? ¿Ok? Oh, sí, es lo mismo, parece que no debe de suceder, porque estos son recursos del gobierno, son recursos suyos, de todo el mundo. Entonces, pero, mira, si el gobierno federal o el gobierno municipal está apoyando a los ciudadanos, es correcto, hay que recibir el apoyo y agradecerlo, pero no hay que confundir una cosa con otra, es gobierno, ayuntamiento municipio, municipio y federación, ¿vale? Y todo lo que te den, todo lo que te dan, toma, porque es tuyo, reuniendo los requisitos y tú decidas, ¿vale? Te agradezco la juventud. Claro que sí, claro que sí, te puedes apuntar a la juventud, claro que sí, aquí está el ayuntamiento, vamos a ver en qué te podemos pedir, acércate, pregunta qué servicios te podemos apuntar, ¿te parece? Gracias, señor presidente, le tengo una inquietud. No, 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 no. Ahorita vino un oficial y nos preguntó por el permiso de aquí. Tengo entendido que pidió un permiso. Nosotros tenemos el permiso de hace mucho tiempo, entonces, la entidad de los ciudadanos es para eso, pero yo estoy hablando con Gilberto, ¿para qué? Acuérdense que cada vez, cada funcionado viene y pregunta. Sí. Cuando se tienen en regla, pues aquí está. Sí, están en regla todos y por eso... No, 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 no.